Tenemos la costumbre de decir que son 500 años de resistencia. Yo digo que son muchos más, puesto que desde aquel comienzo fue el genocidio de nuestros pueblos y esto continúa ahora, la entrega que se está dando como en aquellos tiempos. Ahora los rocas tienen otros nombres, como Morales en Jujuy o el gobierno de Gioja en San Juan. Y así vamos también con Arcioni en Chubut. Pero sí, nuestras voces cada vez nos estamos uniendo más porque nos damos cuenta de que solamente el pueblo va a salvar al pueblo. Bueno, hay tratados establecidos, se ha avanzado, digamos, en algunas reglamentaciones, pero evidentemente hay gobiernos en los distintos distritos provinciales que desoyen a la hora de hablar de convocatorias en audiencias públicas para comunidades o en el tema de la veña o la información que deben dar a las comunidades originarias de los distintos sectores. Estas son cuestiones que se pasan por alto o realmente se ve la manera de que no se concrete fehacientemente el encuentro, ¿no? Totalmente, tal como lo has dicho, no solamente, digamos, son la consulta previa, libre e informada, tal como dice, justamente para las comunidades que somos cuidadoras de ovejas, llamas, del agua, de la vida, allá en nuestros campos, que estamos totalmente a veces desinformados, bastante incomunicados, porque en el campo no hay señal de teléfono, tampoco tenemos otros medios de comunicación que a veces solamente es radio nacional que habla y dice la voz del gobierno, ¿no? Entonces esto nos hace que estemos en mucha desigualdad de condiciones y es lamentable el desprecio con el que se mueven tanto el gobierno como las empresas que han llegado a entregar los estudios de impacto ambiental en CD. Claro. Se imagina que a quién, que cómo se puede ni siquiera leer, incluso algunos de esos CDs estaban vacíos. Y por último, como broche de oro, fue el mismísimo Morales, Gerardo Morales, a la comunidad de Ciénego Grande, que es donde se ha hecho arriba de eso, que se está oponiendo justamente a Minas Chinchillas, a amenazar, como es su modo, con la violencia que es su forma común de hacerlo, con la brutalidad que lo caracteriza y decir, este emprendimiento se hace sí o sí, lo quieran ustedes o no. Esa fue la condena que él simplemente nos sentenció a todos a muerte. Y hoy nuestros hermanos allá están padeciendo la sequía. Yo no sé si ustedes han escuchado, pero tristemente, una vez más, violan nuestros derechos, nos vulneran, nos ofenden, poniendo nada menos, que al conocidísimo Diaguita Pérez, el que ha robado en Tilcara, que ha sido intendente y que ha sido público, todos lo sabemos. Y hoy está premiado allá en La Puna, justamente, viendo lo que es encargado del desarrollo de La Puna. Entonces, estas cosas son tremendas. ¿Qué es lo que están haciendo cuando ahora nuestros pozos se están secando? Porque Mina Chinchillas consume diariamente, todos los días, más de 3 millones de litros de agua. Eso es algo que se había anticipado y lamentablemente se desoyó en ese momento, porque esto tiene algunos años, apenas asumió Gerardo Morales, si mal no recuerdo, y ahora las consecuencias son otras. No, son brutales. Y ellos lo han dicho, ellos lo han puesto. Lo que sí han llegado a mentir, a hacer el río Uclillayoc, el río que baja de la quebrada Santo Domingo, lo han borrado, que no llegaba a la Laguna de Pozuelos, que es lo único que ellos reconocían, que estaba protegido por las leyes. Y entonces, en complicidad, cuando hemos demostrado y que todo el mundo sabía que todos los ríos llegan a la Laguna de Pozuelos, porque nuestra cuenca es una cuenca endorreica, es como una poroña, como una fuente cerrada. Todos los cerros que la circundan vuelcan sus aguas hacia el centro, que es nuestro tanque de agua, la Laguna de los Pozuelos, que está declarada sitio Ramsar, monumento natural, protegido por un montón de leyes provinciales, nacionales, hasta internacionales. Brutalmente, donde se ha hecho mina chinchillas, es una área protegida, hay un glaciar que se denomina chinchillas, y en ese cauce del río ellos han estado perforando, que es lo que nosotros denunciamos, violando también la ley de protección de los glaciares. Desde el punto de vista que se lo mire, mina chinchillas, la minería, no es una riqueza, yo te corregiría, Claudia, cuando has dicho que hay riqueza mineral, no es riqueza, para nosotros eso es simplemente una condena, porque significa que no tener agua, o tener esa agua totalmente contaminada con plomo, con metales pesados, que vuelan, porque vuelan nuestros cerros ahora. Entonces, todo ese polvo en suspensión, que son partículas de metales pesados, partículas radioactivas, todo esto se combina con el agua, con las mismas gotas del agua, y crean aguas ácidas. Ustedes tienen que haber visto las fotos que incluso han publicado los empleados de parques nacionales en ese momento, donde el río Cincel venía totalmente rojo, donde para nosotros era la sangre de nuestros pueblos, que he estado haciendo envenenar. Mercedes, ¿cómo está? Buen día. Quería consultarle, ¿qué relación tienen con la CODEPO, con esta supuesta entidad? Claro, esta Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos. ¿Qué intervención ha tenido? ¿Ustedes están, digamos, sin tener el amparo de nadie? Porque en un momento se decía que esto era para sostener o para avanzar con el desarrollo productivo de los pueblos de la puna. Bueno, eso que usted dice es totalmente una trampa. Yo le llamo sebo envenenado. Porque son las órganes de lo que tanto habla todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos de repente otro gobierno, aparte del gobierno indígena, como somos ahora indígenas, ¿no? Ya como que no somos ciudadanos argentinos, sino, qué sé yo, ciudadanos de segunda, a pesar de sermos orgullosos de ser indígenas. Pero en los derechos de repente está la zarapura allá al frente, como decidiendo sobre nuestras vidas. Y esto ha pasado también con la CODEPO en la Cuenca, donde poco más ellos tienen el poder de determinar quién se casa con quién. Entonces todos los dineros que entran a través de ellos... ¿Entra mucho dinero? ...para el desarrollo. Sí, han recibido muchísimo dinero. ¿Esto de programas nacionales o de políticas nacionales que llegan a impactar directamente a la CODEPO? Ellos son creados por leyes y ellos tienen las regalías mineras. Entonces a nosotros nos quieren dar un desarrollo cuando nos están matando con el mismo delito de la minería, nos quieren engañar de que nosotros no vamos a tener desarrollo. ¿Entiendes? Y eso lo maneja toda la CODEPO. Es otro modo de oprimir. ¿La CODEPO la sigue manejando Rotela? En este momento no se estaba intervenida, sí. ¿Hace cuánto? Pero antes el que estuvo siempre fue Clemente, Migdonio Flores. Migdonio... No, Migdonio Solizo. Él estuvo. Y después vino la intervención de Rotela, digamos. Exacto, ellos están. Y bueno, cuando yo fui la última vez al campo que ellos se acercaron, había un abogado en el desarrollo de cuidadores de ovejas. ¿Y qué apellido? ¿Cuál es la función de un abogado ahí? Yo les he dicho, no tienen vergüenza de mirar porque ustedes están acá. Ahora, Mercedes, esta intervención que ha hecho el gobierno con Rotela a la cabeza ha sido útil. No, por favor, útil para ellos. Porque ellos con eso manejan todo. Entonces ellos con eso promocionan, corrompen a la gente, ¿no es cierto? Con planes, con dineros. Había unos chicos que se estaban quejando justamente en la comunidad de Ciénego Grande y que han hecho, le han dado un trabajo en la Codepo. Y con eso le han cerrado la boca.